La Federación Mexicana de Fútbol, en voz de Decio Di María, anunció que Miguel Ernesto Herrera Aguirre, el Piojo Herrera, fue cesado como director técnico de la Selección Mexicana. La salida del Piojo Herrera ocurre después de que la Selección se coronara campeón de la Copa Oro 2015, tras un conato de bronca con el comentarista deportivo Martín Oli en el aeropuerto de Filadelfia. Miguel Herrera tomó el timón del tri el pasado 22 de octubre de 2013, al suplir a Víctor Manuel Bucetich, con el propósito de llevar a la Selección al Mundial de Brasil 2014. No solo es el hecho de la agresión a Martín Oli, sino el cúmulo de las actividades que tuvo en el último mes y medio, donde hizo propaganda a favor del Partido Verde en plena veda electoral. Se enojó porque lo cuestionaran sobre este hecho y volvió a poner como pretexto a los árbitros por los malos resultados en la Copa América. Di María explicó que la decisión fue tomada por él, con el auxilio de Justino Compeán, que ocupa el cargo de presidente de la Femex Food. Tras el cese de Herrera, el siguiente paso de Decio Di María será anunciar a Guillermo Cantú como director en Selecciones Nacionales para sufrir a Héctor González Iñárritu. Quien tampoco seguirá en el cargo, y luego proponer al nuevo entrenador del tri rumbo a la fecha FIFA de septiembre. Informó para MBM Deportes, Rafael Vargas.